Hola, me llamo Carla Ruiz, tengo 17 años y estoy haciendo la práctica en Suecia. La experiencia aquí igual es difícil porque entré recién y saber las cosas, aprenderse los productos igual es difícil. Igual como te trata la gente, a veces por no saber, igual te hablan mal, te responden mal, pero hay gente igual que te entiende. Por ejemplo, cuando ellos van a vender, me dicen que la acompañe para ver cómo ella atienden, para aprender. Y han sido buenos compañeros. Igual gracias a la Fundación he aprendido hartas cosas, he podido estudiar, sacar mi cuarto y aprender un oficio. Y eso igual me ha ayudado harto en la vida. Gracias. 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 Gracias.